Muchas gracias. Bueno, vamos a recibir a dos invitados en el móvil de hoy, a Victoria y a Martín, porque vamos a conocer un poquito más en profundidad de qué se trata el proyecto Mapa Verde. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Bueno, te contamos un poco sobre Mapa Verde. Mapa Verde va a ser una plataforma de comunicación para dar a conocer a las organizaciones, movimientos juveniles que en todo el país están actuando en torno a temas medioambientales. Y te digo, vamos a hacer, va a ser una plataforma porque ahora mismo estamos en construcción con organizaciones juveniles y con otros actores con los que estamos trabajando. Capaz que Martín te puede contar un poquito. ¿Cuál es el objetivo de la plataforma y a qué público va orientada? Bien, el objetivo es primero conocer cuáles son estas organizaciones, qué están haciendo, qué les interesa, poder mapearlas, o sea, georreferenciarlas en el territorio, para que luego el resto de la sociedad también pueda conocer un poco más qué es lo que están haciendo. Y en este proceso también conectar entre organizaciones que quizás están en distintos puntos del país y que a partir de la plataforma pueden conocerse y trabajar en red. Martín, ¿para vos cuál es la importancia de esta plataforma y qué significa también formar parte del proceso que tiene este proyecto? Bueno, la importancia de la plataforma es que vamos a poder, en un mundo con tanta información, vamos a poder llegar a la plataforma y ver qué les interesa y llegar a ver las iniciativas y organizaciones que estamos buscando para un nuevo proyecto, por ejemplo. Y es importante también para vos, como te decía, formar parte del proceso, no solo sumarte después de que ya esté creado, por decirlo de alguna forma. Sí, el proceso es súper rico incluso, pero es súper importante que las organizaciones ambientales juveniles estén formando parte para poder hacerlo más integral e interdisciplinario dentro de todas las regiones del país, ¿no? Por eso es súper importante. Lo decía Martín que es importante, bueno, hacerlo llegar a todas las regiones del país y precisamente hay un tour por el interior. Exacto. Ahora ya la semana que viene, entre el 22 y el 27, Mapa Verde va a estar visitando distintos puntos del país. Empieza en Carmelo, Colonia, después Paysandú, después Rivera, Pan de Azúcar en Maldonado, Canelones. Y ahí el objetivo es seguir conociendo qué organizaciones y movimientos están trabajando en estos lugares, en estas regiones, llevar algunas herramientas también de comunicación para potenciar lo que sea que estén haciendo y tener una instancia de intercambio con otros jóvenes, como por ejemplo los de las organizaciones que están apoyando el proceso, Fridays for Future, Eco City, Movimiento Abeja. Poder intercambiarnos sobre la acción ambiental, los desafíos, las oportunidades. Así que bueno, ya está saliendo este tour que aprovechamos para invitar a quienes estén en todos estos lugares a través del Instagram de Mapa Verde, Mapa Verde UY. Ahí está el link para inscribirse, son actividades que no tienen costo, son una oportunidad de encuentro con otras juventudes también que tienen estos mismos intereses ambientales. Ya nos decía, Victoria, que no tienen costo las actividades. ¿Hacia qué tipo de público están apuntadas? Bueno, estamos buscando gente de 13 a 25 años que esté interesada en la comunicación y en temas ambientales y que quieran formar parte de organizaciones locales o nacionales, o que no, que solamente les interese los intereses ambientales. ¿Por qué te parece que es importante visibilizar el papel que toman los jóvenes en materia ambiental en nuestro país? Sí, esto es una oportunidad para potenciar a la acción ambiental joven, que es muy importante porque, bueno, como siempre dicen, son protagonistas también de los efectos de esta crisis ambiental y quieren ser protagonistas de los cambios que necesitamos para transitar un camino como más esperanzador, digamos. Y por otro lado, también es el derecho de las juventudes de expresarse, de participar, de incidir en las decisiones que se están tomando a distintos niveles para combatir la crisis ambiental. La idea es que luego del tour por el interior, ¿también van a seguir realizando actividades? Bueno, sí, vamos a tener lanzamiento de la plataforma en sí, en la web, cuando se termine de hacer, y vamos a seguir reclutando organizaciones, llevándolos a más lugares, intentando que crezca cada vez más, para que sea cada vez más utilizada, ¿no? Bueno, todos aquellos que estén viendo y estén interesados en conocer un poquito más, o de buscar algún detalle más preciso para cómo participar de las actividades, ¿dónde pueden acceder a la plataforma? En Instagram hay un perfil que se llama Mapa Verde UI, que ahí está toda la información, hay un formulario para inscribirse, y bueno, y también hay notas que cuentan un poco más del proyecto, de sus protagonistas. Este es un proyecto, bueno, de la Facultad de Comunicación de la UEM, junto con organizaciones juveniles como las que mencionamos, y que es posible por el apoyo de UNICEF, por el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, también el apoyo en convocatoria del INJU, la colaboración de Data Uruguay, o sea, hay una serie de actores que nos juntamos para tratar de hacer posible esta iniciativa, así que invitamos a todos los y las jóvenes en distintos puntos del país a que se sumen y que nos ayuden a hacer un Mapa Verde realmente significativo y potente. Bueno, muchísimas gracias a los dos, y bueno, aprovechamos antes del cierre, invitamos a todos los que quieran sumarse a esta linda iniciativa. Muchísimas gracias, muchas gracias, nos vemos. Ahí teníamos a Victoria y a Martín contándonos todo sobre este nuevo proyecto Mapa Verde. Bien, de bien, bueno, muchas gracias Nadia, un beso grande.